Soy Tadeusz Reichstein, nacido el 20 de julio de 1897 en Bloklavk, Polonia. Mi camino hacia el mundo de la ciencia comenzó desde temprana edad, cuando fui cautivado por la química y el misterio de los elementos que componen nuestro mundo. Después de completar mis estudios en la Universidad de Basilea, me establecí en Suiza y me sumergí en la investigación científica. Durante la década de 1930, me embarqué en una serie de experimentos que me llevarían a hacer un descubrimiento que cambiaría la comprensión de la fisiología humana. Mi enfoque se centró en las hormonas producidas por la corteza suprarrenal y en particular en la sustancia que eventualmente se conocería como cortisona. A través de años de trabajo persistente y meticuloso, logré aislar y sintetizar esta hormona crucial. Compartí mis hallazgos con la comunidad científica y, en 1950, fui honrado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, un reconocimiento que me llenó de humildad y satisfacción.